Yo no la quiero árabe, no la quiero española y no la quiero en los teatros donde la aplauden manos con las uñas pintadas, no la quiero en la radio porque suena a dinero de feria y propaganda, porque yo la quiero modesta y humilde como un palo, como una simple tabla, como el mortero sí, como el mortero en cuya boca ancha se mueren las uvas de la cueca, el maíz de la samba y el trigo natal y comunero que después será pan en las tonadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!